¿Te imaginas caminando en una ciudad desconocida buscando la casa de un amigo sin tener la dirección exacta? Ahora imagina un almacén sin un sistema claro de nomenclatura y codificación de ubicaciones. Al buscar un artículo sería como encontrar una aguja en un pajar. La falta de un método estructurado para identificar dónde se encuentran los SKU puede convertir la tarea más simple en un laberinto de confusiones y pérdida de tiempo. En este video te mostraré cómo establecer un sistema y codificación de ubicaciones en tu almacén para que puedas optimizar la eficiencia, minimizar los errores y facilitar la ubicación de cada artículo. Prepárate para simplificar tu operación logística y llevar tu almacén al siguiente nivel. Buenas prácticas del almacén. Organización. Elaborar la nomenclatura de codificación de un almacén. Al organizar un almacén podemos pensar en la analogía de cómo se organizan las direcciones de propiedades en una ciudad. En ellas tenemos zonas. Esas zonas tienen calles identificadas con números o nombres y luego una numeración secuencial para las propiedades. Eso hace que puedas identificar cualquier dirección. En un almacén harás lo mismo. Primero debes dividirlo por zonas. Pueden haber varios criterios. Uno puede ser por categoría de productos que no se pueden mezclar. Otra puede ser por el tipo de sistema de almacenaje. Y hay otros tipos que podrías utilizar. En nuestro ejemplo vamos a suponer que tenemos una zona de racks, una zona de estantería de picking y una zona de gabinetes. También se recomienda utilizar código alfanumérico, intercalando números y letras para evitar errores al momento de hacer el picking. En la zona de racks siempre vas a tener pasillos y filas de racks. Algunos prefieren empezar codificando las filas y otros prefieren codificar los pasillos. Puedes hacerlo de la forma que tú prefieras. Empecemos codificando filas. En este gráfico empezaremos de izquierda a derecha, de la pinta 1, la fila 8. Si decidieras empezar codificando con letras y tu almacén tiene más de 26 filas, al llegar a la fila 27 podrías empezar utilizando doble letra como se hace en las columnas de una hoja de Excel. El pasillo 27 sería la fila AA, el 28 sería la B y así sucesivamente. Después, parados frente al rack, utilizaremos letras para identificar cada sección de estantería colocada entre dos puntales. A estas secciones se les suele llamar bahías, tramos o secciones. Y aquí las vamos a codificar de la A a la F. Luego hay que codificar los niveles, empezando siempre de abajo hacia arriba. Esto se hace para permitir agregar más niveles en caso de que necesites modificar los espacios disponibles por cuestiones de altura. En este gráfico tenemos cinco niveles, por lo que los numeramos del 1 al 5. Ahora vamos a poner tres ejemplos rápidamente. En este caso tenemos la fila 1, bahía C, nivel 2, y entonces tenemos la ubicación 1C2. En el segundo ejemplo tenemos la fila 1, bahía A, nivel 3, y tendríamos la ubicación 1A3. Finalmente, tenemos esta otra. Trata de pausar el video para que tú la codifiques y luego compares con la ubicación correcta. En este ejemplo tendríamos la ubicación 3A4. Si decides codificar pasíos en lugar de filas, yo te recomiendo utilizar letras para los pasíos, porque luego dentro de cada pasío debes poder identificar si una ubicación está a la izquierda del pasío o a la derecha del pasío. Y para ello puedes valerte de los números impares para el lado izquierdo y los pares para el lado derecho al numerar las bahías o tramos. De esta manera, en este ejemplo, suponiendo que este es el pasío A, usaremos números para las bahías, letras para los niveles, y tendríamos estas ubicaciones. La A1A, la A2C y la A5D. Si tienes una zona de mezanine con casilleros para piquen, podrías utilizar una codificación similar, solo teniendo el cuidado de introducir un código para el nivel del mezanine en que está cada ubicación. Por ejemplo, podemos codificar las filas con letras, pero el segundo código puede ser el nivel 1 y el nivel 2 del mezanine. El tercer código, la bahía con letras, y el cuarto código, el nivel con números. Podemos complicarlo aún más cuando en un rack tenemos una sección de piquen para los niveles 1 y 2. En ese caso, podemos subdividir cada ubicación en sectores. Volviendo al primer ejemplo que hicimos, esta ubicación A1A que teníamos, la puedes dividir en 12 sectores numerados así. Y para estos dos ejemplos tendríamos las ubicaciones A1A, 05, A1A, 10. Finalmente, pongamos el caso de codificar una zona de gabinetes. Regularmente, estos los tienes también distribuidos en filas y pasillos. Podemos poner el ejemplo empezando a codificar filas con números. El siguiente código es el código del gabinete con letras. El tercer código es el número de gaveta empezando de la inferior a la superior, del 1 al 6. Y dentro de la gaveta puedes tener divisiones que podrías dividir en columnas con letras y filas con números así. De manera que en estas posiciones sombreadas tendrías las ubicaciones 1, B3, B2, 1, B3, C4, 1, B3, A5. Cuando vas entendiendo el sistema de esta forma y con la práctica, ya puedes escoger la metodología que más se facilite en tu almacén según la división que tengas de tus zonas y la decisión de codificar filas o pasillos. Y puedes crear la nomenclatura para todo el almacén. De esta forma, cada ubicación del almacén tendrá un código único y esto agiliza grandemente las tareas de los operarios. Al mismo tiempo, estos códigos ya los puedes convertir en un código de barras, QR u otro sistema que te permita utilizar un sistema WMS y automatizar los procesos. ¿Qué te parece? ¿Tienes alguna pregunta, comentario o experiencia? Compártela en comentarios para que todos podamos aprender un poco más.